Los espías aliados de tu ex Así como lo escuchan ¿Cómo hay gente que se presta para estar dentro del juego de nunca acabar de una expareja Que no quiere soltar a su ex relación Que no quiera soltar a su ex Amigos, amigas, familiares, primos, allegados Un montón de gente Que entra en este tipo de juegos tontos Y que todavía los descubres, quedan mal Y todavía siguen ahí, esperando Chisme para ir a llevar más adelante Pobrecita gente, de veras, pobrecita gente Pero así hay personas Hay personas que se ponen de acuerdo con tu ex O tu ex les dice que si de favor te agregan en redes sociales Porque tú ya le bloqueaste Porque tú ya no quieres saber nada de esa persona Y a esta gente le pide que por favor te agreguen redes sociales ¿Para qué? Para que estén viendo lo que tú haces Para que estén viendo lo que tú publiques Si va relacionado a tu ex Si te estás divirtiendo Si estás saliendo Si estás gozando Si estás disfrutando Si ya tienes una nueva relación Si no la tienes Si te enfermaste Si no te enfermaste Si comiste algo en la mañana Porque nosotros somos muy dados A publicar todo lo que hacemos Nada más nos falta publicar en redes sociales Cuando estamos en la taza de baño Nada más nos falta eso Y luego subir la foto de los mojones Es lo único que nos falta publicar Porque hasta cuestiones del Trucu tru con la pareja Publican Cuestiones de vicios Cuestiones de todo Y que no se enoje la tipa o el tipo Con la vieja o el viejo Porque en automático Suben a las redes sociales No, es que esto es una silla Silla, 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 silla Y todo el universo entero se entera De quién es la persona Y por qué problema y situación Estás pasando Y a esa gente Que le encanta ver ese tipo de publicaciones Es a la gente que le encanta Estarse metiendo en chismes Y meter feria aquí Para sacar de acá Y todas esas personitas Con gusto Le dicen a tu exparejita Claro A ver, déjame le mando una solicitud Pero con gusto Con gusto O inventan Redes falsas Inventan cuentas falsas Y no, 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 no Es gente que no Tiene nada que hacer Cuando ustedes estén pasando Por una situación así En que constantemente Les estén agregando cuentas falsas Que constantemente Les estén agregando personas Que hayan tenido algo que ver Con su exparejita Y que en las conversaciones Ustedes vean Que siempre sale relucir Esa personita Ese ex O esa ex A esa gente Bloquéenla A esa gente Quítensela de encima No la tengan en redes sociales Porque Si ustedes ya están saliendo Del proceso de la ruptura Y ustedes ya pasan Las etapas de duelo Y si ustedes ya están Queriendo entablar Una relación Con una persona nueva Esas personas Van a ser los encargados De hacer que tu relación Se arruine Así Como se los digo Porque es gente Tan metichona Que si te ven publicar Algo con una persona Le escriben ahí abajo Oye Ya no andas Con fulano Yo pensé Que todavía seguías Con él Con tal de darle El gusto a la otra Tontita Boloto Tontito De que Te recuerden a ti Que todavía está Esa persona ahí Viendo lo que haces Eliminen a todo Ese tipo de personas Se los digo Porque No Al diario recibo Yo solicitudes Digo yo No se cansará Esta gente De veras Pero no No se cansan Son tercos Los veo en el siguiente video Y háganme caso Por favor Esa gente Sáquenla de su vida